Bueno, buenos días. Muchas gracias por venir a esta rueda de prensa que llevamos, la verdad es que llevamos ya bastante tiempo sin convocaros a una rueda de prensa, pero creíamos que era importante anunciaros hoy aquí en persona y resolver cualquier tipo de duda que tengáis de un asunto que nosotros creemos que es importante, porque estamos hablando de un incumplimiento de la ley por parte del equipo de gobierno de Leganés y evidentemente hemos tomado acciones al respecto. Concretamente os quiero hablar del contrato para la explotación de la publicidad mediante la instalación del mobiliario urbano, lo que conocemos por los MUPIs. Se trata de una adjudicación que pretende hacer el gobierno de Leganés por un periodo de 25 años. Estamos hablando de que hipotecan seis legislaturas y un poco más de una séptima, una auténtica barbaridad de tiempo, y está cuantificado por el propio ayuntamiento en 13 millones de euros. Y ante este contrato que a día de hoy se está publicando hemos presentado un par de recursos, uno al ayuntamiento de Leganés y el otro ante el Tribunal de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid. Y lo hemos presentado porque consideramos que hay un fraude de ley y quieren vulnerar la ley de contratos del sector público. ¿Por qué consideramos que hay un fraude de ley en este contrato? Ellos quieren simular que estamos ante un contrato de cesión del dominio público. Con ello se salta la aplicación de la ley de contratos del sector público y quieren aplicar la ley de dominio público. Ahora os pondré un ejemplo para que lo entendáis bien. Y en realidad estamos ante un contrato de concesión de servicios, tal como recogen las directivas europeas y el Tribunal de Contratación de diferentes comunidades autónomas. Para que entendáis la diferencia entre lo que es la cesión del dominio público y lo que es el contrato de concesión de servicios. Una cesión del dominio público, para que nos entiendan los vecinos de Leganés que nos vean o luego nos puedan escuchar, pues sería el caso del Cebadero, sería el caso de la Plaza de Toros, sería el caso del Changó, sería el caso del Mercacentro o sería el caso de la instalación de Butarque, donde entrena el Lega. Con lo cual, haces una concesión a plazo y esa inversión totalmente privada tiene una explotación privada exclusivamente. El caso que tenemos, aparte de la publicidad privada que pueda haber, también en el propio pliego te recoge que hay información pública. Ese es un matiz importante. Es decir, el Ayuntamiento publica en esos MUPIs. Desde ese momento, todos los tribunales de contratación de las comunidades autónomas establecen que no estamos ante un contrato de concesión del dominio público, sino que estamos ante un contrato de concesión de servicios, porque está prestando también un servicio al Ayuntamiento desde un punto de vista de la información. Yo creo que el matiz es importante, es un matiz legal. Pero ¿qué supone esto? Al prevalecer el interés público o lo que es la finalidad pública frente al interés propiamente privado, como podría ser la instalación de un negocio, de los otros ejemplos que os he dicho, se está cometiendo el fraude. ¿Y en qué se comete el fraude? Pues mirad, en vez de un contrato a 25 años, como pretende el Ayuntamiento, solamente podría ser un contrato a 5 años. Fijaros la diferencia de tiempo en cuanto a la concesión. Eso supone también que el beneficiario en este caso, el que resulte beneficiario de la adjudicación, que además entendemos que está teledirigida lo que es este pliego, porque limita la participación de numerosas entidades, estamos hablando de que se beneficiaría con ese plazo de 25 años en vez de los 5 que a día de hoy le recoge la ley de contratos. Como he dicho anteriormente, se están hipotecando 6 legislaturas. Y se incumplen los principios de eficiencia en el gasto que te está recogiendo la ley de contratos. Evidentemente, podrían ampliarse lo que son los participantes, porque de esta manera, al hacer un contrato tan amplio, con unos requisitos económicos tan amplios, están limitando la participación de las pequeñas y medianas empresas. De hecho, si os queréis presentar vosotros, estoy convencido de que ninguna os podríais presentar a ese contrato tan grande. Con lo cual, evidentemente, están vulnerando uno de los principios básicos de la contratación pública, que es invitar a la participación a cuantas más empresas mejor, porque de esa manera se lograría una eficiencia en la gestión. Y, por tanto, se vulnera, como he dicho, la eficiencia en el gasto público, la igualdad de trato y no discriminación, y la falta de transparencia. Lo que pedimos en estos dos recursos que presentamos, la paralización del procedimiento de contratación, una nueva redacción y subsanación del pliego para que se ajuste la ley, que se respeten los plazos que establece la ley de contratos, que son de cinco años y no de 25, como pretende el equipo de gobierno, y se respeten los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y pública concurrencia. Además, desde un punto de vista político, nos resulta muy llamativo que determinadas cuestiones no se puedan hacer en este ayuntamiento, desde un punto de vista, dice el alcalde, siempre legal, como es el pago a los proveedores en tiempo y forma, como es el pago a las entidades deportivas, como es la contratación de policías, como es la contratación de profesores en la Escuela Conservatoria de Música, y, sin embargo, en esto, a unos meses de las elecciones parece que tienen mucho interés en sacar el pliego, adjudicarlo y, además, hipotecar la ciudad los próximos 25 años. De verdad, políticamente me parece una barbaridad, pero aparte de eso, porque ya no es que hipotequemos los próximos años, estamos hablando de 25 años, o sea, dentro de 25 años hasta mi hija podría ser concejal de este ayuntamiento. Creo que es una auténtica aberración lo que se está realizando. A partir de aquí, pues, como os he dicho, hemos presentado esos recursos, esperemos que el alcalde reaccione en ese recurso que hemos presentado al ayuntamiento y, si no, pues esperamos que el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid pues pare los pies a este contrato, que es una auténtica aberración a la ley y, desde luego, fundamentalmente al bolsillo de los vecinos de Leganés. A partir de aquí, pues ya responderos cualquier tipo de cuestión o duda que tengáis de esto o de cualquier otra cuestión. Cuando queráis, pues, si es posible, empezamos por esto, si tenéis alguna duda ahora. ¿Tiene que tener visos de prosperar este recurso en ese caso? ¿O os paralizaría el...? Eso es. Sí, tengo confianza en que prospere porque el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid y de otras comunidades autónomas ya ha actuado en consecuencia cuando se han sacado este tipo de pliegos. Al final, lo que se busca siempre en la contratación pública es, fundamentalmente, que no sea excesivo el coste y una pública concurrencia. Aquí se limita de una manera bárbara la participación de cualquier tipo de empresa. De hecho, os lo digo aquí, alto y claro, este pliego lo va a ganar la misma empresa que está a día de hoy ejerciendo lo que es la que está llevando la gestión de los MUPIs. O sea, lo podéis tener claro. O sea, tal como está a día de hoy, es la única que va a tener la capacidad de poder presentarse. Con lo cual me parece una auténtica barbaridad. Y además para 25 años, ¿eh? Perdón, pero. Sí. Todo el grupo municipal del Ayuntamiento, excepto al PP, se suma mañana a una concentración contra el que haga los servicios de impensación de la atención primaria. ¿No se ha dado opinión de la URSS y de darse solo en esto? Sí, pues, bueno, yo te comento. Esto viene a demostrar tres cosas. Por un lado, demuestra que todos a diestra y siniestra del Partido Popular están en contra de Isabel Díaz Ayuso. Con lo cual viene a reafirmarme que, en mi teoría, que la única alternativa aquí en Leganés a Santiago Llorente se llama Partido Popular. O sea, no hay otra. Porque, además, fijaros que ya en julio se les dijo que se iban a abrir las urgencias por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En septiembre también se les ha dicho, a través de diferentes ruedas de prensa que ha dado la presidenta de la Comunidad de Madrid, cuando la habéis preguntado vosotros o otros compañeros vuestros a la presidenta. Y en el debate del Estado de la región lo volvió a decir la presidenta, que, además, sé que vosotros lo habéis recogido en vuestros medios de comunicación. Con lo cual, la sanidad les importa poco por no decir absolutamente nada. Lo único que quieren hacer todos los grupos políticos es una guerra y ruido en contra de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por otro lado, viene a demostrar que el gobierno del PSOE, Ciudadanos y Más Madrid le ganemos, pues no tienen proyecto para la ciudad. Y la manera que han encontrado en estos momentos de tapar sus vergüenzas, en vez de estar preocupados por solucionar los problemas que están en su mano, como es la contratación de policías, como es el pago a proveedores, como es la contratación de profesores en las escuelas infantiles o en la escuela conservatoria, o limpiar las calles, pues han visto que vamos a jugar o quieren jugar a la tinta del calamar y esparcen, en este caso, la porquería al gobierno de la Comunidad de Madrid en vez de preocuparse de lo que a ellos de verdad les debería importar en estos momentos como políticos locales. Yo siempre digo que parece que son políticos que se han creado para blasfemar en vez de para trabajar y creo que, evidentemente, no debe ser así. Y, por último lado, tengo que decir que, y ya centrarme en el PSOE, viene a demostrar la hipocresía del Partido Socialista con la sanidad pública. Por un lado, ves a Lobato, que se pronunció en contra del hospital Isabel Zendal, él y toda la izquierda en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, cuando están hablando de la sanidad pública o cuando abren un hospital público, se pronunciaron en contra de ese hospital público. Y aquí, con carácter local, claro, yo cuando les escucho hablar de la sanidad pública y defensores de la sanidad pública, si tenemos a cargos orgánicos del Partido Socialista, local y familiares en la empresa municipal con contratos de sanidad privada, y eso lo pagamos entre todos los vecinos de Leganés, con lo cual la hipocresía no puede ser mayor. O sea, es así de claro. Pero bueno, es el mantra que están utilizando, que ya lo utilizaban en los años 80, luego dijeron que íbamos a ir a la sanidad pública con la tarjeta de crédito porque nos iban a cobrar a todos en esa sanidad pública y, evidentemente, no han abandonado ese mensaje en contra del Partido Popular. Lo que estoy convencido es que, ante esa falta de ideas, la fortaleza del Partido Popular a nivel de Comunidad de Madrid todavía va a ser mayor y, evidentemente, también estoy convencido de que eso nos va a respaldar con carácter local. Hubo ayer también un enfrentamiento público digital con respecto al consejero de transporte que estaba dando una entrevista en Telemadrid y, sobre todo, con el tema de las líneas de transporte en autobús y también de metro. Sí. ¿Acusó el alcalde Santiago Llorente de mentir? Es que al alcalde Santiago Llorente le molestan mucho las verdades. Entonces, su única manera de hacer, en este caso, de salvar su gestión, es atacando, en este caso, al consejero. Lo que vino a decir por parte del consejero de transporte, y además la hemeroteca no falla, ¿no? Con carácter histórico, el Partido Socialista de Leganés se opuso al Metro Sur aquí, en Leganés. Y Santiago Llorente ya estaba por aquí entonces. Yo no, pero Santiago Llorente ya estaba por aquí. Y él dijo que no querían el Metro Sur en Leganés. O sea, de hecho, el único alcalde socialista que se posicionó a favor del Metro Sur fue, si no me equivoco, el alcalde de Getafe. El resto, totalmente en contra. O sea, que esta táctica de ir en contra de la Comunidad de Madrid no es nueva. O sea, ya se practicaba hace tiempo. Y, por otro lado, lo que le planteaban era si podía haber una reordenación de las líneas. Le planteaban al consejero una pregunta si podía haber una reordenación de las líneas en Leganés para que fuesen más productivas. Y el consejero lo que vino a decir es que el alcalde no quería, que no quería esa reordenación de las líneas para prestar un mejor servicio. A parte de que el ayuntamiento de Leganés no está cumpliendo con su obligación de pagar la cuota que le corresponde con la L1, con lo que es la línea local propiamente dicha. Claro, eso le molesta mucho que le saquen las vergüenzas al alcalde. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Mentira, los recortes y siempre estamos exactamente con el mismo mensaje político por parte de Llorente y de toda la tropa. Pero lo cierto es que, evidentemente, hay un planteamiento encima de la mesa de reordenación de las líneas para sacar un mayor rédito al servicio público de transporte en la ciudad. Incluso la posible creación de una nueva línea local. Lo que pasa es que el ayuntamiento tendría que contribuir, lógicamente, a eso. Y Santiago Llorente prefiere hacer oposición en vez de gobernar. La presa municipal del suelo está en plena licitación de esas tres partidas en Sualagua. Usted presenta un recurso de reposición por la cesión del ayuntamiento en julio. Entiendo que no ha prosperado ese recurso, pero no han obtenido respuesta. Y, bueno, el ayuntamiento va a ingresar a 20 y tantos millones de euros. No sé qué opinión denotece. ¿Cómo está ese asunto? Sí, pues de momento están en plazo de poder contestarnos a ese recurso que hemos planteado. Por tanto, no hemos continuado con otro paso más que pudiésemos dar de poder llevarlo ya a algún tipo de tribunal o tomar algún tipo de acción. Ya más en los juzgados están en plazo de resolverlo. Por tanto, de momento no hemos tomado esa iniciativa. Pero sí que te puedo decir que desde un punto de vista político me parece una aberracía. Es decir, no sé para qué quieres tener una empresa municipal de la vivienda si lo que haces es vender el suelo público donde tú puedes ahí promover y construir. Fijaros la diferencia. Comunidad de Madrid, en los suelos que son suyos, intenta promover vivienda para permitir el acceso y facilitar el acceso, sobre todo a la gente joven que tiene más dificultades para poder acceder a la vivienda y pone en marcha programas. El Ayuntamiento de Leganés lo que hace es vender ese suelo público, que evidentemente las personas que liciten o las entidades que liciten, pues se lo quedará el que más puje por ese suelo. Pero por otro lado, claro, dice, ¿para qué lo quieren? Pues para ingresar al final el dinero público y sustentar una empresa que no tiene ningún tipo de sentido si no promueve viviendas. Porque el alcalde nos quiere vender la moto de que el dinero es para el alquiler. Pero ya os digo que ni viviendas de alquiler, ni de promoción, ni absolutamente nada con la empresa municipal. Lo que quiere mantener ahí, al final, lo tengo que recordar otra vez. Porque estamos hablando de que muchos de los empleados que están ahí trabajando están vinculados al Partido Socialista de Leganés en estos momentos. Y al final lo que quiere es mantener esos salarios. Y con una empresa que ha estado dando déficit los últimos tres años, pues claro, le tienes que meter, por otro lado, recursos económicos para poder sostenerla. Si no, evidentemente, tendrías que ir a una quiebra, que ya además lo está planteando la interventura en los informes, ¿no? Como diciendo que es inviable esa empresa, a no ser que realice cualquier tipo de opción. Tenías dos opciones, o promover y hacer un servicio público, o vender y cobrar directamente su sueldo y mantener, pues al final, no me gusta la palabra, ¿no? Pero al final es un chiringuito lo que tienen ahí montado. ¡Gracias!